Top 6 Aislin Derbez ya está preparando a su hija para la separación de Mauricio Ogman Hola, les platico que, desde hace algunos meses, Aislin Derbez se ha dedicado por completo a Kailani Algo que ha mostrado en sus redes sociales a lo largo de estos días De la misma manera en que lo ha hecho Mauricio Ogman La actriz dijo Para empezar, soy mamá, entonces ese es el trabajo más cañón Porque Kailani va a la escuela y ya no está yendo a la escuela Entonces esa parte está fuerte, porque yo aprovechaba el tiempo de escuela para hacer mis cosas Me ayudaba una señora a limpiar la casa, pero obviamente ya no ha estado viniendo Entonces tengo que limpiar la casa, lavar trastes, cocinar, ser mamá Esa parte está fuerte, no me la he pasado nada mal Confesó en una entrevista desde su casa en Los Ángeles, California Durante su charla, Aislin incluso hizo algunas pausas para estar al pendiente de Kailani Que deseaba jugar con ella, por lo que en la entrevista aprovechó para abrir su corazón Y revelar algunos detalles que definen la manera de ser de su hija Esto comentó La verdad es que tiene una personalidad padrísima Es muy demandante, es súper obediente Hace caso en todo, entiende todo Dijo la estrella, quien además confesó que desde su participación en La Casa de las Flores No ha vuelto a participar en ninguna producción Pues ha permanecido junto a Kai, además de ocuparse de algunos proyectos en casa Después de tantos cambios y de todo lo referente con su relación con Mauricio Ogman Aislin Derbez comienza a revalorar la maternidad Y asegura que parte de su aprendizaje como mamá está en no guardar secretos a su hija Porque durante esta nueva etapa en la que ha decidido poner punto final a su relación Tampoco tendría que ser un secreto Aislin Derbez y Mauricio Ogman han decidido finalmente terminar su relación como pareja Y tomar caminos separados Sin embargo, no dejan de lado una de las cosas más importantes que hay en sus vidas Que es su pequeña hija Kailani de dos años de edad A quien siempre están dispuestos a dar todo el amor que merecen Aislin Derbez y Mauricio Ogman parecen llevar la madurez de sus relaciones a un nuevo plano Ya que a pesar de que han confirmado su separación Continúan dando los mensajes que les parecen correctos a su pequeña hija A pesar de estar pasando por una de las más duras pruebas en torno a su relación como pareja Es por ello que durante la entrevista Aislin Derbez compartió algunos de los pormenores de la maternidad Y del carácter de su hija Con lo que ha dejado muy en claro lo importante que es para ella Tener una buena comunicación con Kai y no guardarle secretos La hija de Eugenio Derbez aseguró que siempre mantendrá esa comunicación con su pequeña hija Ya que le ayuda a mantener una relación más estrecha Lo que será de mucha ayuda ahora que se enfrenta a una nueva etapa de su vida Por lo que no planea descuidar ni un momento este aspecto de la relación con Kailani Y bien, ¿Crees que para Eugen Derbez la separación de Mauricio Ogman ya es un hecho y no hay marcha atrás? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale a like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima